Dime qué va a hacer, déjame, déjame. Sexy girl, dime qué va a hacer. Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta lucida. Te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche. Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche. Me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Baby, sexy girl, dime qué va a hacer. Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos, bebé. Baila como lo hiciste ayer. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video